Por ahí para los Villelas, mis compañeros, saludos de la gente, Cerrito de Zabala, por ahí para el maestro, Michele Chini Jefe de Nuevo Taredo, que pronto se te oye mi mano Que andábamos en banderos, así tiene usted y yo Dándonos en dinero, traiciona para la nación Hoy por aquí será yo uniforme, y trae las leyes en sus manos Si oye mi vida aquello fiel hombre, que una vez le dio la mano Cuando la nación que andaba, se boricó y se andaba ahogando No me recuerda el pasado Ya tengo mucho dinero Y me importa el contrabando Ahora tiene como hijo impuesto Iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Y para el bar verde de la región, mi compañero, esta es la racita de Maravillas Sabes que estoy bien salvado, de eso no te quieras pedirte Con el morir y me habían soñado, en el alza de manos y un valiente Y que ganaron de logrado, que dulciente de su gente Es impunido su pistola, matané toda la sangre fría Caño bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de lo que nunca quería Luego que ya lo mandó, se quedó muy pesativo Y se apuntó al corazón, también de pequeñito sentido Para quien quiera una vida, se ha matado un gran amigo Y así suena el nuevo contrabando Vamos cargados para los tesoros de Acosura Creías que no había de ayer, amor y todo el que perdí Tan al pelo, pero ayer, que ni me acuerdo de ti Una sopa y un caballo, burlarse querían de mí ¡A 가cer! ¡A la sangre que no había de ayer, amor y todo el que perdí! ¡A la sangre que no había de ayer, me acuerdo de ti! ¡A la sangre que no había de ayer, no lo puedo levantar! ¡A la sangre que no había de ayer, no lo puedo levantar! No sé querer, si te olvidas, es de olvidar Tan solo un orgullo tengo, y a nadie le sé rogar Ay, que en la chanta que los tiró, no la vuelvo a levantar Amigo, les contaré de una acción articular Si me quieres, sé querer, si te olvidas, pues te olvidas Tan solo un orgullo tengo, y a nadie le sé rogar Ay, que en la chanta que los tiró, no la vuelvo a levantar Ah, 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 ah